ojito ojito mis amigos ojito empoderamiento señores empoderamiento saludos a todos mis amigos desde la bóveda 111 en medio del confinamiento sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy señores quiero seguir contándoles cómo cierto colectivo de personas con cierta ideología cierta filosofía de vida y que por característica principal tienen pudín en ese cráneo encefálico sencillamente siguen y siguen señores destruyendo el legado dejado por la criatura que ellos más odian los hombres blancos heterosexuales sí señores y como su líder nuestra queridísima kathleen kennedy caca para los amigos sencillamente yo creo yo creo y es mi opinión eso debe ser un asunto personal es porque se fue sencillamente a de huello a cambiar lo que hizo george lucas algo algún trama debe tener esta señora mientras pasó como asistente del viejillo george lucas porque no me explico otra razón para enseña ensañarse contra la saga de star wars señores vamos entonces a entrar en materia por aquí voy a dejar unos enlaces unos enlaces de cómo otras producciones han cambiado así por toda la cara por culpa de estos de estas entidades con esta característica y aprovecho para invitarles a que que me sigan en esta plataforma y ustedes van a encontrar la dirección la el enlace en la caja de descripciones en junao porque dentro de poco vamos a comenzar un juego en realidad virtual y que es uno de los juegos más novedosos que ha pasado y que han creado así recientemente hay que decirlo así vamos entonces a entrar en materia ya después de hacerles esta pequeña invitación y dice así el libro de star wars minimiza los actos heroicos de luke skywalker jean lo hizo todo es todo lo que importaba hizo todo lo importante ahí según esta persona pues según ese libro sagrado del star wars la novela el escuadrón alfabeto de lucas film y star wars lanzada en junio del 2019 minimiza la eros heroicidad de luke skywalker al destruir la estrella de la muerte original en la primera película de star wars y señores lo que faltaba después de que luke skywalker fue sencillamente desgarrado desmembrado idiotizado transformarlo en un borracho intergaláctico gracias a la saga de disney star wars pues sencillamente ya se están enfocados en terminar de destruir su legado porque es que eso es lo que importa que no haya vestigios de lo que fue originalmente star wars dice así la novela sigue a cinco pilotos de la nueva república y tiene lugar después de los eventos de el retorno del jedi el equipo incluye allí a jika quill un ex piloto imperial del fighter del fighter wing que se convierte a la rebelión y se convierte en líder del escuadrón alfabeto ella lidera el escuadrón alfabeto mientras intentan rastrear y destruir a la sombra una fuerza letal de combatir de los tie fire que exige una venganza sangrienta e imprudente en el ocaso de su reinado ojito según los informes según lo informado por primera vez por de disney star wars y saddam si señor es una maravillosa página aquí nosotros la podemos ver disney star wars es una tontería destruyendo la de construcción de la franquicia star wars y aquí tenemos y señores porque es que la fuerza es femenina claro como no la fuerza originalmente era para todos pero llega esta señora y no 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 es que la fuerza es femenina y punto pelota el equipo crack de feministas locas de la kathleen kennedy está trabajando horas extras para reescribir la trilogía original feministas locas y bravo detalla que el escuadrón alfabeto de que las heroicidades de luke skywalker durante la película original de star wars no tiene sentido ojito ojito lo que dice el extracto de ese libro sagrado para la kathleen kennedy dice ella dice conoces a jean erzo la mujer que comenzó todo y destruyó la estrella de la muerte la primera la real quiero decir dado que erzo en realidad no destruyó la estrella de la muerte el miembro del escuadrón alfabeto nat tenzen la contrarresta el general skywalker y el escuadrón rojo destruyeron la estrella de la muerte chas descarta la verdad del asunto y explica skywalker disparó el último tiro eso fue todo jean hizo todo lo que importaba la conocí una vez y señores así se ha subido este nivelito de desprestigio por toda la cara de la forma más fácil del legado de luke skywalker y donde yo siempre he dicho es que lo que estamos viendo en disney sencillamente destruir todo todo el legado de george lucas por toda la cara y yo ahora con este artículo lo confirmo y yo digo y me atrevo a decir y es mi opinión kathleen kennedy la caca para los amigos sencillamente será que tiene algún trauma porque es que se fue a lo personal en contra de george lucas y su legado yo creo que esto no tiene que ver con la corrección política y a mí me parece que es sencillamente puro odio visceral hacia george lucas porque si no yo no encuentro sentido a lo que está pasando con star wars en manos de disney es que eso no es normal eso no es normal esta señora tiene una inquina en contra de george lucas será que abusó de ella por tanto pedirle tintos en las noches de trabajo mientras describía star wars y se siente súper ofendida porque vuelvo y digo eso no es normal esa esa destrucción a mansalva de todo el legado de star wars eso esto es muy raro star wars y disney han hecho bastante para desacreditar a luke skywalker y anakin skywalker en la trilogía de disney y ojito para los amantes yo sé que ustedes aquí en mi canal me siguen muchos fanáticos de corazón de star wars yo a mí gusta star wars pero yo no me sé todos los secretos ni las cosas de hecho yo lo he dicho en varios de mis vídeos pero yo sí me siento mal lo que han hecho con star wars y no me quiero ni imaginar el dolor que sienten los verdaderos fanáticos y ojito que se viene muy fuerte en the force awakens luke skywalker aparentemente abandonó la galaxia cuando la primera orden lanzó su invasión y comenzó a conquistar planetas así como secuestrar individuos larva para lavarles el cerebro para convertirlos en los stormtroopers en the last jedi la historia de fondo de luke ha ido de mal en peor no sólo abandonó la galaxia sino que se aisló en la se aisló de la fuerza lo que da la definición de la fuerza debería ser imposible sino que una historia para otro sino que eso es una historia para otro día y yo me atrevería a decir que lo volvieron un borracho intergaláctico de una leche asquerosa de un bicho ahí todo asqueroso también y que es un cobarde que se atrevió a intentar matar a un adolescente sencillamente por la espalda es un desastre lo que hicieron mire mire lo que lo volvieron lo volvieron un borracho loco diabólico no puede ser pobre luke skywalker que te han hecho en manos de disney no sólo se ha ido a islo de la fuerza sino que se reveló que premeditó el asesinato de su propio sobrino luego después de darse cuenta de lo que había hecho abandona a su familia a la república las enseñanzas jedi y la galaxia señores desvirtuado completamente en de la jedi luego al final de la película decide unirse a la refriega pero al usar la fuerza para proyectar una visión cried gasta su propia vida y muere miserablemente señores hay que decir muere miserablemente básicamente se suicida y deja sin efecto cualquier otra ayuda que pueda proporcionar la resistencia así tal cual los logros de luke en la trilogía original al redimir a su padre dar vader y finalmente derrotar al emperador se deshacen el arro en arrocito quemado skywalker luke en realidad no derrotó al emperador ya que transportó su ser a un clon y siguió viviendo y comenzó a reconstruir su imperio en exegol señores así por toda la cara disney le hizo así hasta a luke skywalker ti 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 muere maldito muere la cate y en kenny estoy representando el maldito jorge lucas muérete muérete así le hizo es difícil no ver que lucasfilm dirigía por la caca para los amigos se propuso destruir los logros de luke skywalker y todo y todavía está haciendo todo lo posible para reescribir su historia y eso es lo que yo les he comentado también en infinidad de ocasiones pero ya después de haber visto esto es que esto no es normal señores esta señora tiene un problema emocional en contra de george lucas y star wars así de sencillo sin embargo mientras nuestra querida caca y lucasfilm han estado destruyendo a luke skywalker también han estado destruyendo la franquicia de star wars los fanáticos rechazan estos cambios y abandonan star wars como se ve en la falta de demanda de los juguetes de la trilogía de disney y la disminución significativa de la taquilla bruta de la trilogía disney y la bomba de taquilla con solo a star wars stories sencillamente mis amigos qué delicia de noticia y vemos y vemos y yo vuelvo y lo digo lo digo aquí para ir terminando a mí me parece muy raro lo que está haciendo esta señora yo creo que debe tener un odio y un rencor por algo que le habrá hecho george lucas seguramente la puso a trabajar hasta altas horas de la noche a servirle su cafecito como buen asistente del creativo george lucas del visionario george lucas y esto a ella le dolió le sentó muy mal y dijo yo me tengo que vengar de este viejo hombre blanco heterosexual como sea y lo que hizo sencillamente destruir todo el legado después de haber escalado posiciones por bajo la misma recomendación de george lucas de volver la presidenta de lucasfilm así por toda la cara llega ella y toma viejo asqueroso te voy a vengar me voy a vengar de tantos tintos que me hiciste servir de tantos cafés que me hiciste me hiciste preparar en la madrugada mis amigos ya para terminar no hacer más largo este vídeo ya ya vemos la razón y yo insisto esta señora debe tener un problema emocional un odio creciente en su corazón en contra de star wars y el legado que se había dejado george lucas señores quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan al respecto qué opinan de nuestra queridísima amiga la caca porque sencillamente ha vuelto ha vuelto caca star wars señores no siendo más me despido recuerden clic en el botón de suscripción no cuesta absolutamente nada compartan en sus redes sociales nos vemos pronto nos vemos hasta pronto jaja 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 jaja